Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Verdad que es un hermoso día? ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios se renovó sobre nuestra vida esta mañana Qué bendecidos somos, bienaventurados somos Cuánto nos ama Dios Que su misericordia se renovó sobre nuestra vida Dios lo ama, Dios la ama De una manera que nuestra mente ni siquiera alcanza a comprender Porque el amor de Dios es tan grande que una mente tan finita le es difícil poder comprender de que Dios nos ama siendo como somos Y Dios nos ama realmente porque quiere transformar nuestra vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Es difícil mantener la fe cuando la duda es general Cuando hay personas a nuestro alrededor que nos dicen que todo va a salir mal Que no lo vamos a lograr Que esto no tiene buena pinta Que todo parece que va a llevarnos al fracaso Es difícil mantener la fe en medio de la duda de los demás Hay personas que de alguna manera transmiten el negativismo total Transmiten la incredulidad, la falta de fe, ¿verdad? Pero nos es difícil el poder transmitir nosotros la fe a las demás personas Dios quiere que nosotros nos podamos mantener con fe a pesar de la duda que los demás puedan tener Que nosotros podamos mantenernos con fe ¿Sabe por qué? Porque Dios honra la fe de aquellos que le creen Hay una historia en la Biblia que nos deja una gran enseñanza Y que nos enseña que en medio de la duda general Nosotros tenemos que mantener siempre la fe Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dios llegó un momento cuando iban a conquistar la tierra prometida Entonces Moisés envía a 12 espías Es decir, a 12 hombres elegidos, uno de cada tribu Para que vayan a espiar y traigan un reporte de lo que hay allá Antes de poder ir y atacarlo, ¿verdad? Entonces van 12 hombres escogidos de cada tribu Llegan al lugar, ¿verdad? A Canaán Y comienzan a observar como ese lugar es un lugar muy bendecido Como ese lugar es un lugar donde fluye realmente leche y miel Así como Dios lo había dicho Se refiere al hecho de que era un lugar muy próspero Un lugar muy bendecido en todo sentido Pero pasa algo De repente, a pesar de que el lugar es tal y como Dios lo había prometido Entra la duda sobre 10 de los espías Sobre 10 de los 12 hombres que habían ido allá a ver qué es lo que pasaba Le voy a poner acá en pantalla Vamos a irnos a la Biblia A Números capítulo 13 Libro de Números capítulo 13 Versículo 25 en adelante Voy a utilizar en esta ocasión La versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Dice de la siguiente manera Vamos a leer un poquito ahora Vamos a leer de corrido, ¿verdad? Versículo 25 Después de andar por el territorio durante 40 días Los espías regresaron Oiga, estos 12 hombres regresaron a Cades En el desierto de Parán Ahí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto Y le mostraron los frutos que habían traído de ese territorio Y le dijeron a Moisés Fuimos al territorio donde nos enviaste Es un territorio muy fértil Ahí siempre habrá abundancia de alimentos Mira, estos son los frutos que se dan allá Y traían una muestra, ¿verdad? De lo que había allá Versículo 28 Lo malo Ajá En medio de todo lo bueno siempre andamos buscando lo malo Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte Y han hecho ciudades grandes y bien protegidas Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak En el desierto viven los amalecitas En las montañas viven los hititas Los jebuceos y los amorreos Y entre el mar y el río Jordán Viven los cananeos Versículo 30 La gente comenzó a murmurar Oiga, la gente comenzó a murmurar Pero Caleb les ordenó callarse Y les dijo Vamos a conquistar ese territorio Podemos hacerlo Oiga, vamos a conquistar ese territorio Podemos hacerlo En medio de la duda de los demás Nosotros tenemos que mantener la fe Cuando vienen los espías Estos hombres que habían ido a vigilar Habían ido a observar todo lo que había en esa tierra Se dan cuenta de que todo lo que Dios había prometido Era cierto Que era una tierra fértil Que había mucha bendición Pero Y siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar que es la tierra que Dios les había prometido Ellos comenzaron a buscar excusas Pero es que esa tierra es una tierra Donde hay hombres que han fortificado esas ciudades Son ciudades que es muy difícil de penetrar Y aparte de eso, hasta hay gigante, ¿verdad? En otra de las versiones Estos hombres dicen Nosotros parecemos langostas Al lado de estas personas, ¿verdad? Estos gigantes Y comienzan a poner excusas Que no son imposibles de superar Si tenemos a Dios de nuestro lado Ya Dios les había mostrado al pueblo de Israel Desde Egipto De cómo su poder era capaz de sacarlo de toda esclavitud Había mostrado Dios El poder que él tenía para darle victoria Sobre sus enemigos Sin embargo A pesar de haber visto el poder de Dios actuar Ellos ahora estaban teniendo duda Ellos ahora estaban dudando Sí, es cierto Es tal y como Dios lo había dicho Pero es que hay gigantes Óigame Cuando Dios le dice algo Y usted constata que es cierto Dios no te va a dar una tierra Tierra Que es fértil Para que solo la veas Si Dios te está diciendo Que esa tierra es fértil Y que esa tierra Va a ser tuya Tienes que creerlo A pesar de los obstáculos Que pueden haber ahí Tienes que creer En lo que Dios ha dicho Porque así como es cierto De que esa tierra es fértil También será verdad De que Dios te dará la capacidad Para poder conquistar esa tierra Tú no vas en tus capacidades Tú no vas en tus fuerzas Tú vas con la ayuda De nuestro Señor Y cuando estos hombres Comienzan a decir Ellos son muy grandes Tienen ciudades fortificadas Hay un enemigo de este lado Otro enemigo de este lado Están por todos lados ¿Verdad? Entonces la gente comienza a murmurar La gente era muy buena Para murmurar Murmuraba contra Moisés Y decía ¿Para qué nos sacaste? ¿Verdad? Nos sacaste para que muriéramos acá Nos sacaste para que Para que acá los enemigos Nos destruyeran Y bla bla Y comenzaban a murmurar Siempre Eran buenísimos para murmurar Sobre todo Escuchando el reporte Que estos traían ¿Verdad? Un reporte Lleno de dudas Y de muy poca fe No siempre La mayoría tiene la razón Oiga No siempre La mayoría Tiene la razón Acá Habían 10 hombres Que estaban dando Un reporte Que transmitía duda Que transmitía Incredulidad Que transmitía De que ellos No iban a poder Y es cierto Ellos no iban a poder Pero Dios Con ellos Era victorioso Era una victoria segura Entonces En medio de los comentarios Negativos de todos En medio de la duda De todos estos Se levanta un hombre Lleno de fe Llamado Caleb Y dice Y manda a callar A todos Y dice Vamos a conquistar Este territorio Podemos hacerlo ¿Sabe por qué? Porque él confiaba En lo que Dios Podía hacer Porque tenía fe En lo que Dios Podía hacer Tal vez Tal vez hoy Usted se encuentre Frente a unos enemigos Que aparentemente Son imposibles De poder conquistar Quizá el problema Que tiene usted Enfrente Es imposible De poder solucionar Hablándolo En términos terrenales Hablándolo En términos humanos Pero en medio De la duda De la gente Porque posiblemente Hay gente Que le esté diciendo A usted Hoy Es que eso No es posible Es que eso Va a terminar mal Es que esto Y lo otro Gente que transmite Duda Gente que transmite Derrota Pero sin embargo Si Dios Le ha prometido A usted Esa bendición Si Dios Le ha prometido A usted Esa tierra Entonces Dios Va a permitir Que usted La pueda conquistar Tiene que mantener La fe En medio De la duda De los demás No permita Que la duda De los demás Se le contagie Que no lo contagien De duda Al contrario Contagie usted A los que están Cerca suyo De fe En medio De los panoramas Más difíciles Y más contrarios Inyectemos fe En la gente Digámosle a la gente Podemos Porque Dios Está con nosotros Podemos conquistar Porque Dios Nos va a ayudar Podemos ver La mano de Dios Ahí actuando Porque Él Está con nosotros Que la gente Puede observar En nosotros Que en medio Del peor panorama Tenemos fe No permita Que la duda Lo inunde No permita Que la duda Lo hunda No permita Que la duda Lo derrote No permita Que la duda Le evite Poder conquistar Lo que Dios Tiene para usted En medio De la duda De todos los Que lo rodean Mantenga su fe Intacta Mantenga Su fe Firme En el Señor Porque cuando Porque cuando usted Confía en Dios No será Avergonzado Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás En los cielos En esta hora Yo te doy Gracias Señor Porque cada día Siempre tú Estás hablando A nuestra vida Gracias Señor Gracias por hablar Que puedas Bendecir a cada Una de aquellas Personas Que de alguna Manera Tienen a su Alrededor Gente que no Cree Gente que no Tiene fe Gente que solo Habla Señor De que todo Va a terminar Mal Yo te pido Que en medio De los comentarios Negativos De la gente En medio Señor De los comentarios Llenos de derrota O llenos de Incredulidad Tú puedas provocar Que cada una De las personas Que esté escuchando Este mensaje Pueda mantener Su fe Intacta Sus ojos Puestos en ti Señor Y su fe Puesta en ti Dios mío En el nombre De Jesús Dale fortaleza Tómalo de las manos A cada uno De aquellos Señor Que están teniendo Fe en medio De la adversidad En medio Del panorama Más contrario En medio Del problema Más grande Aumenta la fe De cada uno Señor Para seguir Creyendo En lo que Tú puedes hacer Y honra La fe De cada uno De ellos Señor Que aquel Que cree Que puede Hacer sanos Los sanes Tú En el nombre De Jesús Que aquel Que cree Que tú Le puedes Proveer Provéle Que aquel Que cree Señor Que tú Puedes Restaurar Su familia Restaura Esa familia Que aquellos Que creen Señor Que pueden Ser padres Dales ese Regalo De ser Padre Dios mío En el nombre De Jesús Te lo pido Que aquellos Que se están Pidiendo Por un Empleo Que seas Tú Señor Otorgando Ese Empleo Porque están Creyendo En lo que Tú Puedes Hacer Dios mío Honra La fe De cada una De las personas Que hoy Está Escuchando Este mensaje Que la oración Que hagan Delante De ti Llena De fe Sea Escuchada Por ti Y contestada Por ti Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Señor Bendice a cada Familia Acá representada Llena de fe A cada familia No permitas Que la duda Los hunda No permita Que la duda Los aleje De ti Señor Sino que Al contrario En medio De los problemas Más grandes Que puedan Estar enfrentando Te busquen Constantemente Porque confían Y creen En lo que tú Puedes hacer Para sacarlo De esa situación Gracias Señor En esta hora Todo te lo he pedido Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Mantengamos Nuestra fe Firme Porque vendrán Muchos momentos En donde Vamos A Vamos a Flaquear En nuestra fe Donde nuestra fe Va a querer ser Conmovida Donde nuestra fe Va a querer ser Derribada Pero en medio Del panorama Más contrario Que podamos Estar viviendo Mantengamos Firme Nuestra fe En el Señor Porque nuestra fe Firme En el Señor Nos permitirá Ver los resultados Que hemos creído Él hará cosas Que nosotros Vamos a observar Y que vamos A dar gloria Honra Y alabanza A Él Porque siempre Creímos Que lo podía hacer Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto Ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!